Gracias, Luciana y Juan Esteban. Ahora nos encontramos en la planta de tratamiento de agua de la Este y los invitamos a recorrer la instalación. Agua, el agua es esencial para vivir. Agua, es transparente pero la puedes ver. Agua, es deliciosa para beber. Agua, el agua es refrescante. Amamos y cuidamos el agua, necesitamos, protegemos el agua. Mi nombre es Samuel Rubiano Leida. Estamos en la válvula que permite entrar el agua. El agua llega aquí por gravedad y entra a la planta de tratamiento. Soy Melani Monsalve y soy reporterita de espíritas. Y ahora nos encontramos en la zona de glorificación. Hoy les vengo a enseñar cómo aquí el proceso inicia por el paso del agua por la canaleta parcha. Aquí se le suministra el policluoro de aluminio. Este es el químico que nos permite realizar la coagulación. Luego pasa a este compartimiento donde se le realiza la floculación. Es el proceso donde se le sacan los sólidos suspendidos al agua. Es así como las partículas pesadas se van al fondo y de resultado nos queda el agua clarificada. Ahora vamos con mis compañeros hacia la zona de filtrado. Les informó Darlene Tatiana Salazar Ocampo, la reporterita de espíritu. Gracias Darlene Tatiana. Ahora nos encontramos en la zona de filtrado. Aquí el agua es filtrada por medio de estos tanques y se regula a través de estas válvulas. Estos tanques en su interior tienen grava, arena y antracita. Para la ESPE informó Nicol Dayana Pino Rodríguez. Ahora nos encontramos en la zona del laboratorio. Acá se hace el análisis del agua. En este laboratorio se hacen cuatro pruebas. La primera es un análisis de cloro residual. El segundo análisis es el del pH y el tercero es de turbiedad. Y por último hacemos la prueba de jarros. En esta prueba identificamos la dosis ideal de coagulante a aplicar en la zona de clarificación. Soy Alejandra Araujo, reporterita espíritu. Para las plantas crecer agua, desde el cielo el agua ha de caer agua. Finalmente aquí está el tanque de almacenamiento, desde donde se distribuye el agua a los hogares yumeños. Para la ESPE informó Samara Gómez Morina. El agua es un regalo para ti. Nosotros somos Spiders, gracias Spiders. Me gustó mucho cuando cambió el color rosado y era porque sí era agua potable. A conocer cómo se reproduce el agua y cómo se hace para hacer agua potable. Nos enseñaron que a no ensuciar el agua y a cuidarla. Aprendimos a cuidar el agua, a no contaminarla. Aprendimos de dónde viene el agua, del río de Yundillo. Y también aprendimos todo el tratamiento que es del agua y hasta que llega a las llaves de nuestras casas. Venimos con los niños a este maravilloso programa y a este encuentro con el esfuerzo que tiene la ESPE para ofrecerle a los niños claridades sobre el proceso de potabilización del agua y el cuidado de la misma. Los niños se van felices. Muchas gracias a ustedes por la invitación, por todo el esfuerzo que tienen aquí desplegado. De manera que nos vamos con la idea más clara de lo que ustedes hacen y con la conciencia de que tenemos que seguir trabajando en conjunto con las instituciones. Muchísimas gracias. Hola. Hola.